Las videollamadas se convirtieron en parte de nuestra vida pero lo difícil es que no siempre nos sentimos cómodos o sentimos que salimos un poco mal ante las cámaras Llegó la hora de vernos bien en las videollamadas La fotografía es literalmente pintar con luz Cuando tomamos una foto, nuestra cámara tiene una superficie fotosensible que en este caso es el sensor, que recibe las luces y las sombras Esta sería la calidad del video sin iluminación Depende de donde situemos la luz, vamos a obtener la imagen que queremos Si la luz está ubicada detrás de nosotros, lo que se va a resaltar es nuestro pelo o silueta De lado se van a ver todos los detalles de nuestra piel Granitos, cicatrices, arrugas Y desde arriba se van a marcar unas sombras debajo de los ojos y debajo de la nariz La luz ideal para hacer videollamadas o hacernos fotografías es la luz de frente Cuando tienes la luz de frente, la piel se te ve mucho más lisa Se te ve más joven, te ves radiante Y se ven muchísimo mejor y más suaves tus facciones Ángulo y encuadre Lo que pasa tanto con la cámara de nuestro computador como de nuestro teléfono Es que son angulares Eso significa que este lente tiene un ángulo de visión superior a los 63 grados Este tipo de lentes produce un efecto barril donde las líneas de nuestra imagen se curvan hacia afuera Y perdemos las proporciones reales de la imagen Que en este caso es nuestra cara Cuando yo cojo la cámara a esta distancia Mis mejillas se ven mucho más anchas Y mi cara tiende a cambiarse su forma hacia atrás Lo mejor es mantener una distancia Si tienes tu teléfono y no tienes nada en que apoyarlo Estira tu brazo y ahí te quedará perfecto Otro de los errores es que a veces estamos hablando Y quedamos en una posición muchísimo más cómoda Y es esta No me entra luz, tengo sombra, se me ven todos los granitos, se me ve papada Por esto lo ideal es mantener siempre la cara a la altura de nuestros ojos Ya que tienes organizado tu encuadre Te aconsejo que revises el fondo de tu imagen Trata de organizar toda tu videollamada con anticipación Así podrás organizar el fondo Ver que todo está limpio, organizado, está bonito Hablar con las demás personas de tu casa Y asegurarte que nadie va a pasar por ahí durante tu videollamada Si no te sientes muy cómodo con el fondo que tienes Hay una herramienta muy interesante que tiene Zoom Y es la de pantalla verde En tu pantalla principal de Zoom Entras a ajustes, fondos y filtros Y eliges la imagen que quieras Debes utilizar, eso sí, un fondo verde En este caso yo proyecté en mi televisor Un video de pantalla verde que encontré en YouTube Que dura aproximadamente 16 horas Yo creo que esto es suficiente para una videollamada Eso sí, asegúrate de no vestirte de verde Ni tener ningún accesorio de ese color ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que la imagen Se ve como de baja calidad, como borrosa Como desenfocada? Bueno, resulta que el teléfono lo tenemos todo el día en nuestras manos Incluso el computador Y le estamos dejando toda nuestra grasa Nuestro maquillaje En la cámara, en el lente de la cámara Así que asegúrate siempre, 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 siempre Antes de tomarte una foto o de hacer una videollamada De limpiar el lente de la cámara Bueno, sí, estamos en la casa Es verdad Pero igual vamos a interactuar con otras personas Así que lo mínimo es arreglarnos Maquillarnos, peinarnos Como normalmente lo hacemos para salir a la calle Un pequeño truquito para vernos muchísimo mejor en la cámara Es una herramienta que también tiene zoom Que es de suavizar la imagen de la cámara Vamos a ajustes Y ponemos que nos suavice la piel Y esto va a crear un efecto un poco parecido a los filtros de Instagram Nos va a ayudar a que la piel se nos vea mucho más lisa Sonido, sonido Un, dos, tres Sonido El sonido es muy importante en nuestras videollamadas No les estoy diciendo que compren un micrófono Pero sí pueden utilizar Los audífonos de su celular Con todo y enredos Y normalmente tienen un micrófono Esto va a ayudar a que la voz se oiga muchísimo mejor Y esté en primer plano Que no esté en el mismo plano de todo el eco de su casa Y de todos los ruidos exteriores Mirar a la cámara es supremamente importante ¿Qué pasa? Normalmente nos estamos mirando a nosotros mismos O estamos mirando a la otra persona Pero no estamos mirando como tal a la cámara Y esto nos desconecta Y es como si no le estuviéramos hablando a esa persona Por ejemplo Si yo en este momento les estoy hablando a ustedes Pero no estoy mirando a la cámara Pierdo un poco esa conexión Ya no estoy con ustedes Estoy hablándole a otra persona Y aquí ya vuelvo y me conecto con ustedes Y como quiero que sigamos súper conectados Los invito a que se suscriban Y que activen la campanita de notificaciones Para que sepan cuándo es el próximo video Mientras tanto Los dejo con estos dos videos Que sé que les va a interesar muchísimo Y bueno Nos vemos en la próxima Soy Laura Torres